¿Qué esperanzas si mis manos no te alcanzan? Yo que tuve tu ternura ayer Que arrogancia fue mi culpa Tú me amabas y me fui como si nada Lo sé Y ahora vuelvo tras de ti arrepentido Y me dicen que te has ido y ya no estás Maldito error, maldita luna Que me desangra y me tortura Y mi castigo es quererte Amarte a muerte con el corazón Será mi cruz, será mi suerte Amarte así y no tenerte Maldita luna que recuerda Este amor Me pregunto si los besos que me dabas Se borraron de tu almohada No sé Fuiste mía, me adorabas sin medida Y te destrocé yo el alma Ya ves Ya ves Y ahora vuelvo tras de ti arrepentido Y me dicen que te has ido y ya no estás Maldito error, maldita luna Que me desangra y me tortura Y mi castigo es quererte Amarte a muerte con el corazón Será mi cruz, será mi suerte Amarte así y no tenerte Maldita luna Maldita luna que recuerda este amor Y dime que poder hacer para olvidarte Si tuyo es mi pobre corazón Yo sé que te amaré hasta la muerte Llevando aquí en mi pecho Aunque queme ese dolor Maldito error, maldita luna Maldito error, maldita luna Que me desangra y me tortura Y mi castigo es quererte Amarte a muerte con el corazón Maldito error, maldita luna Maldito error, maldita luna Que me condena esta locura Y mi deseo de tenerte Y aparte de verte Agranda el dolor Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí